hola qué tal mis amigos y seguidores de archi farándula podemos decir que este 2023 ha sido el año del resurgimiento de Shakira y no es que hubiera desaparecido pero sí es cierto que la última década había centrado sus esfuerzos en formar una familia más que la música pero todo pasa por algo y el anuncio de su ruptura con su ex pareja vino acompañado de una vuelta de todos sus sentidos a su gran pasión la que muchos echaban de menos su historia y todo lo que ha vivido en esta ruptura la ha volcado en una colección de canciones que le han servido de desahogo porque le han permitido verter todo el dolor que sentía por lo ocurrido muchos no la han entendido pero muchas más la han convertido en su inspiración y han convertido temas como su sección con bizarra en himnos de empoderamiento femenino Shakira recibirá un Golden Music Awards Santander 2023 como se ha anunciado en la escena de nominados en la que se han desvelado el nombre de los que llegarán al wiki center el próximo 3 de noviembre con los nervios de saber si tendrán que subir al escenario a recoger un premio el de Shakira no tiene competencia es suyo y es que le sobran logros para ser merecedora de un premio así es la artista femenina con más de número uno en la historia de los 40 la que más premios de los 40 más ha recibido y sin duda la artista latina más importante de todos los tiempos porque si antes de carol y maría becerra emily tini dana paola y peluso estaba ella fue en el año 1991 cuando una niña de barranquilla de apenas 13 años grababa magia su primer disco un título premonitorio de todo lo que vendría después una mujer camaleónica que ha ido evolucionando y adaptándose a los cambios de la industria y siempre manteniéndose en lo más alto sólo ella puede presumir de haber actuado en la superball con jennifer lópez y es que su carrera está repleta de logros y demostraciones de que las mujeres también mandan en esto de la música no olvidemos que españa ganó el mundial de fútbol al ritmo de huaca huaca se ha ganado el respeto de sus fans pero también el de sus compañeros de profesión su voz es inconfundible su manera de mover las caderas también y su poder de liderazgo está más que demostrado rageg en la pública y resaltan Ahmed ah pescar 14 15 Gracias por ver el video.